Se tomó por un problema de precios No se tomó por un tema de stock No, bajo ningún punto de vista Aparte, si vos lo querés hacer Vos le decís, bueno, listo, ok A ver, recordemos cosas que se han pasado Cuando Moreno le cortó Las exportaciones, o sea Les anuló parte de los ROE Bueno, había 8 millones de ROE Tenés 4, 5, 6 palos Bueno, esa es cortala Si vos sumás Lo que tenían comprado en ese momento Porque lo que estaban era muy corto El sector exportador Respecto de lo que tenían declarado De venta al exterior Y tomás lo que puede ser el consumo interno Que aparte hablamos de consumo, consumo Como se ha caído el consumo Pero no importa, si íbamos manteniéndolo Llegábamos más bien ¿Ibas a llegar apretado? Sí, claro que ibas a llegar apretado Por supuesto, pero no es la primera vez Que ibas a llegar apretado Ya tuvimos 8 millones de toneladas en Argentina Ya sabemos lo que es Así que No, no, para mí ningún Nada, había que dejar que el mercado Se autorregule solo Como se autorreguló toda la vida La molinería jugaba contra la exportación Por tema precio Había un límite en el cual Cuando la molinería sobrepagaba La exportación salía de mercado Pero no porque quería salir Sino porque no le daba la paridad Y punto Como te pasa hoy ¿Qué pasa con la soja exportación Y la soja fábrica? Te dicen que la soja exportación No calcula En cuanto a Lo que es exportar harina Y aceite Bueno, y qué es lo que te sucede No tenés compradores De exportadores De exportador de poroto Me refiero Bueno Ese es el mercado Se autorregula De exportador de poroto De exportador de poroto Necesitamos De exportador de poroto De exportador de poroto